¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes a este gran torneo a Rolaña Ross en la categoría C de mujeres. Aquí en la cancha 2 de Pasco se enfrentan a Beatty y Vanina, que vemos en pantalla de Violeta versus Paez Verónica. Quedamos allí en el fondo, en la sede de Pasco de circuito tenis, en este domingo un tanto gris, un tanto húmedo. Tenemos el saque de Vanina, que es bueno en su primer intento. Esta primera roma de Rolaña Ross en la categoría C de mujeres. Alta la punta de Verónica Paez, que se mete por poquito dentro. Vanina queridiera la red y la deja sin querer. Se queda con el punto de Verónica Paez. El saque bueno de Verónica. De Vanina, perdón. Son las dos en B larga. Se corta. Un poco burro en el relator. Se enfrentan entonces para que ganan un poco los tantos. Pero no incapaz. Quedamos en el fondo allí por recibir el saque de Vanina Gatti. Que queda en la red en su primer intento. Ahora sí es bueno. En esta categoría C de Dama estamos disfrutando de esta primera ronda del Roland Garros. Este gran torneo que se ha esperado mucho, se ha comentado mucho en las redes sociales. El Devor también está siguiendo a circuito tenis. Nos encontrás en el Facebook como circuito tenis. En Twitter, arroba circuito tenis. Y en el Instagram, circuito y en en el Instagram, circuito y en el Instagram. Para ver los repartidos. Para comentar lo que es lo que sucede. Larga pelota. De Vanina que eligió la red. Ahora sí la deja cortita. Y es buena la pelota. De Vanina Gatti. Que se quedan con este punto. El saque bueno que va un poco a Verónica Páez. En este caso deja la pelota en la red y así se van al descanso. Así se van un poco también. Le pide una pelota. Ya está sucediendo en vivo. Pablo, uno de los inaugurantes. Le pide una pelota. Y Verónica que se acerca, en este caso, a descansar. Veamos a Vanina tomando agua. Hidratándose un poco después de estos grandes puntos que hemos visto a través de la pantalla. Nosotros te invitamos a ver más tenis. A ver más de este ritmo de deporte. En circuito tenis me informó desde la sede PASCO. Desde la cancha 2, Ignacio Gallardo.